Hoy les voy a hacer el house tour Muchas gracias Son las 5 de la mañana y lo siento estaba en pleno proceso de cambiación Así que nos apuramos porque ya van a llegar en cualquier momento a recogernos Y ya nos vamos saltando Y ya estamos listas Y miren estos ositos que me he comprado Bueno pues se los he comprado para mi hermanita Pero me han gustado más a mí así que yo me los estoy usando Aquí ya estamos en camino y los paisajes de verdad son únicos Por donde veas esa arte Y nuestra parada final es Potolo Muchos me dirán es tu comunidad No, no es mi comunidad Pero es una comunidad muy bonita Llena de cultura Algunas vestimentas se parecen hasta con nuestra cultura Pero son diferentes También los hombres tejen por si un caso No solo las mujeres Este es como nuestro vestimenta acá Esa es tu aimilla o vestido Me dirán no Esta es una aimilla especial de Potolo Generalmente siempre nos vestimos entre dos personas Mi mamá siempre me ayuda Pero esta vez me está ayudando mi tía de Potolo Mentira no es mi tía pero así nos decimos por respeto Tenemos variedad de culturas tan bonitas Tan diversas Y no me van a creer Estas son las verdaderas huellas de dinosaurio Y se sienten como están impregnadas en la piedra Hoy les voy a hacer el house tour A mi casa No mentira Ya quisiera que sea mi casa Pero miren que bonito Es un museo Y me den la panchita Mantras o ollas de barro El chicote para que tu mamá te suene Te suene si te portas mal Para los que me decían Nunca te va a servir el aprender a pushcar Pues hoy me va a servir Porque es necesario que pushque para el videoclip Así que mami gracias por enseñarme a pushcar De verdad los artistas que se animan a arriesgar Por nuestras hermosas culturas Se merecen todo nuestro respeto ¿Y saben de qué es la canción? De los grandes chila hatun Nunca pensé salir en un videoclip De tremendos artistas De verdad Y esto es un sueño más Un sueño que gracias a ustedes Se está volviendo realidad Aquí estamos desatando a la oveja Porque la estaba apretando su patita La canción y el videoclip De verdad que están de impacto Pues hay chala Yo ya estoy contando los días para que salgan Aquí mis niños hermosos Me están enseñando a bailar la danza Originaria de aquí de Potolo Y de verdad son unos cracks No tenían miedo Así bailar Así aquí allá Así Yo todavía tenía miedo Porque soy una vieja miedosa Perdón Mientras nuestros niños No se olviden de nuestra cultura De nuestras raíces De donde venimos Nuestra cultura está asegurada Nunca se va a perder Han sido días enteros de grabación Pero de verdad que vale la pena Cada segundo va a valer la pena Del videoclip Y me dirán Pero Albertina No vemos a los cantantes A los artistas por ahí ¿Dónde están? ¿Qué hablas hiciste? No mentira Pues ellos tienen su agenda tan llena Que hoy pueden estar aquí Mañana en Miami York Y así Espero conocerlos algún día Y aquí ya estamos en la parte final Muchas gracias Muchas gracias de verdad Qué bonito es Potolo Vengan a visitar Potolo Porque es un lugar muy turístico Y muchas gracias La gente es muy cariñosa Y Ay no De verdad Qué bonito Somos tan ricos Pero tan ricos En culturas y tradiciones ¿Qué? ¿Qué?